Este programa llega gracias a Acomo, tu fintech de cambios online, segura y confiable. Es una satisfacción recibir en las cosas como son al abogado e internacionalista Francisco Belaunde, quien es uno de los internacionalistas con más experiencia en nuestro país y en este caso lo hemos invitado para que nos explique un poco los resultados electorales en Alemania. 60 millones de alemanes estaban llamados a votar y lo que más sorprende es que el partido de Angela Merkel, que se retiraba ella con popularidad y con éxito al cabo de 16 años en la cancillería, la más longeva de la historia de Alemania, más que Bismarck y Helmut Kohl, que su partido haya tenido el peor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué el Partido Cristiano Demócrata saca poco más de 24%? Bueno, gracias Fernando por la invitación primero. Bueno, aquí, digamos, no es la primera vez que, por ejemplo, Helmut Kohl también cuando él fue, él fue, también tuvo, después de él, él fue sucedido por un socialdemócrata, ¿no?, por Gerger Schroeder. Es verdad que él estaba golpeado por este escándalo del financiamiento, del financiamiento ilegal del partido, ¿no? Ahora, lo que pasa ahora también, entre otras cosas, es que el candidato Laschet de la CDU, ¿no?, pues es un candidato que simplemente no, digamos, ya se veía que no tenía mucho carisma, que digamos, ¿no? Si bien, a pesar de eso, efectivamente no deja de sorprender, porque de todas maneras él estuvo arriba en las encuestas, en un momento dado, ¿no? Digamos que las encuestas han mostrado una cosa bastante curiosa, porque en un inicio era más bien el Partido Verde el que estaba arriba, ¿no? Y que parecía que por primera vez el Partido Verde iba, quién sabe, a tener la cancillería, ¿no? Después bajó por algunos errores cometidos por la candidata, y después asciende el partido de la CDU y ya parecía que Laschet iba a ser efectivamente el canciller y de repente comenzó a bajar, ¿no? Y es donde comienza a subir, este, a subir este, Scholz, ¿no? El ministro de Finanzas del Partido Socialdemócrata. Entonces, es una cosa curiosa como en poco tiempo finalmente, efectivamente, había una, los candidatos han ido, los favoritos, se han ido cayendo uno tras otro hasta que, bueno, se produce esta victoria del Partido Socialdemócrata muy, pero muy estrecha, la verdad, ¿no? Este, y no hay que olvidar también que, digamos, el, se me dio ahorita el nombre del candidato socialdemócrata Olaf Scholz, Olaf Scholz. Sí, Olaf Scholz, efectivamente. Él es el actual ministro de, el actual ministro de Finanzas de Alemania, ¿no? Entonces, es alguien que finalmente forma parte de la actual coalición, este, coalición de gobierno, ¿no? Entonces, si él es el, digamos, el canciller, va a haber una cierta continuidad hasta cierto punto, por supuesto, porque depende mucho de las alianzas que va a tejer ahora, ¿no? De ahora. Ahora, lo que naturalmente llama la atención en Europa, no hay una polarización y las campañas electorales sirven para que se acentúe la oposición entre izquierdas y derechas u otras polaridades. En el caso de Alemania, las elecciones conducen a formar coaliciones. Usted acaba de hacer recordar que la izquierda moderada cogobernaba con Angela Merkel, que representa a la derecha moderada, centro derecha y centro izquierda. Ahora pasaremos, aparentemente, a una coalición de tres. Y la posibilidad mayor es que sean los socialdemócratas, que tienen 25%, con los ecologistas, que tienen un poco más de 14% y los liberales, que tienen un poco más de 10%. Pero, ¿por qué en este país siempre me ha llamado la atención hay una proclividad a la búsqueda del consenso y les parece natural pactar un programa de gobierno de 4 o 5 años definido en 300 páginas, punto por punto? ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Vamos juntos en ese barco, pese a los pleitos que hemos tenido durante a veces 100 años? Sí, bueno, es una cosa que Alemania tiene. Es un país que siempre ha apostado por la negociación, incluso los sindicatos. Los sindicatos también, por algo es que en Alemania, contrariamente a lo que sucede en Francia, o en España, o en Italia, la tasa de sindicalización en Alemania es mucho mayor que la que se ve en Francia, por ejemplo, que tiene 8 o 10% de sindicalización, que es muy bajo. En Alemania siempre ha habido una búsqueda del consenso. Ahora, lo que sí hay que decir es que, en general, el sistema parlamentario obliga definitivamente a los partidos a negociar, porque ahí quien va a gobernar no va a poder gobernar si no tienen una coalición de gobierno, ¿no? Y entonces es absolutamente necesario llegar a todo tipo de acuerdos y ahora se forman coaliciones de lo más disímiles. Lo hemos visto, por ejemplo, en Israel. En Israel se ha formado una coalición que es, como se diría, un arroz con mango en términos coloquiales. Y en otros países también, finalmente, también se hacen coaliciones sumamente particulares. ¿Por qué? Porque lo que sí se ha producido en los diferentes países es que, en general, los partidos llamados tradicionales, los grandes partidos se han ido erosionando en su nivel de aceptación. Entonces, siguen existiendo, pero con una representación disminuida. Y entonces, las coaliciones que se forman son mucho más amplias, porque hay más partidos, más partidos que antes, ¿no? Y eso es lo que está pasando incluso en Alemania, donde finalmente antes se negociaba básicamente con el partido, o con el partido verde, o con el partido de los demócratas libres, ¿no? Ahora puede haber incluso una coalición de tres, ¿no? Así que, por Alemania, ese fraccionamiento es menor en Alemania que, por ejemplo, en partíes, en los países del norte de Europa, ¿no? De los países escandinavos donde ahí sí está mucho más fraccionado. Sí. En torno a partidos dominantes, pero sí un mayor fraccionamiento. Ahora, otro punto interesante del caso alemán es la relativa estagnación de la extrema derecha, ¿no? Lo que ahí llaman alternativa por Alemania, que supera la valla del 10%, pero con las justas. Y lo curioso es que los votos le vienen sobre todo de los estados, los lenders, que han sido comunistas, que han sido la RDA antes. Es como si hubiese un mantenimiento, una nostalgia autoritaria y nacionalista que es más fuerte en lo que fue la Alemania comunista que en lo que fue la Alemania federal. Sí, claro, porque yo creo que obviamente la democracia también es una cultura, ¿no? Y entonces, si durante décadas, por demás Alemania se ha abierto a la democracia, digamos, recién, bueno, es una cosa tardía. Es verdad que ya antes de la Primera Guerra Mundial, pues ya habían partidos y todo, pero igual era un régimen monárquico, ¿no? Era un imperio. Pero, digamos, la democracia se ha ido poco a poco construyendo y, bueno, en lo que es la Alemania comunista, bueno, pues ha venido el nazismo y después esta Alemania oriental, donde efectivamente durante varias décadas pues ha habido un par de generaciones, ¿no?, que no han conocido lo que es la democracia, o en todo caso tardíamente de lo que una vez después de la caída del muro de Berlín. Entonces, y el otro punto que hay que tener en cuenta es que también es la zona menos rica de Alemania, ¿no? Entonces hay, digamos, que las condiciones sociales son menos buenas, se sienten de alguna manera también, sentían una especie de sentido superioridad a la parte occidental, entonces eso va a generar cierto resentimiento, ¿no? Y eso también explica, ¿no?, que efectivamente en esa parte este partido alternativa para Alemania tenga sus mejores resultados, ¿no? Pues en todo caso hay una buena noticia que finalmente se haya estancado, ¿no?, se haya estancado, aunque sigue siendo una fuerza importante y particularmente en esas zonas del este de Alemania. ¿Qué es lo que más se va a recordar de Angela Merkel, además de su longevidad? ¿Pero como contenido, como reforma, como decisión de ella? Bueno, yo creo que hay algunas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con su compromiso con la Unión Europea y esta voltereta que dio en el sentido de alejarse de la austeridad que estaba proclamando para, digamos, como el plan de rescate, este plan de rescate, ¿no?, que se dio para los países más frágiles de la Unión Europea, que estaban fragilizados aún más por el tema de la pandemia, ¿no? Ella que estaba absolutamente en contra de que Alemania acudiera en ayuda de estos países finalmente negocia con Francia y llega a este acuerdo muy importante, ¿no?, de un rescate de 750 mil millones de euros. Es una suma considerable. Entonces, esa capacidad que ella tiene, que ha mostrado, finalmente, de cambiar de opinión, claro, siempre de manera muy reflexiva, porque es una persona finalmente que toma las decisiones, ¿no?, se toma su tiempo, ¿no?, no es una persona explosiva, sino que es que toma su tiempo, ¿no?, salvo, tal vez, eventualmente, con el tema de los refugiados, ¿no?, que aquí de pronto decidió decirle a esos refugiados, olvídense de esperar en Grecia que les den el asilo y véngase a Alemania, ¿no?, contrariando las normas europeas que obligaban a que se quedaran en Grecia. Pero tienen un problema también de crecimiento demográfico, ¿no?, necesitan manos de obra, y ese millón de sirios o venidos de Siria les resultaba también económicamente conveniente, que es algo que no se suele ver bien acá, ¿no? Efectivamente, ¿no?, efectivamente había esa parte, ¿no?, esa parte, en ese momento, si mal no recuerdo, la cosa fue un poco gatillada por una foto muy dramática, ¿no?, de este niño, ¿no?, de este niño ahogado de la playa, ¿no?, eso lo gatilló, pero evidentemente también hay una parte práctica, lógicamente. Muchas gracias, Francisco Belaunde, por su presencia en Las Cosas Como Son, recuerdo que usted es un internacionalista, que desde las ondas del Canal 7, este canal de Estado nos aclara sobre lo que pasa en otras regiones del mundo de los que tenemos mucho que aprender. Muchas gracias por su sintonía. Nos damos cita mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Buenas noches.